Hola, yo soy Marina Ramírez Lomeli con HomeSmart Key Realty y gracias por acompañarme de nuevo. Mi número de licencia es 0-123-6771. ¿Se quiere comunicar conmigo por teléfono? Llámeme 562-254-5555. Si no puede pagar por la llamada, llámeme a 877-MARINA-L. ¿Qué es el tópico que vamos a hablar ahora? Saying goodbye to PMI. Le puede ahorrar mucho dinero. Hay que despedirnos de PMI. ¿Qué es PMI? En español se traduce seguro hipotecario privado. ¿No se acuerdan lo que es eso? Ahorita le vamos a refrescar la memoria. Ahorita hay muchos propietarios alrededor del 60% o más que tienen equity en su casa de 50% o más. Para poder quitar el PMI, ve de hacer una de las tres opciones. Puede dejar que se termine automáticamente el Private Mortgage Insurance. Puede comunicarse con su banco donde tiene la hipoteca para pedir que se lo quiten si ya tiene suficiente equity. O número tres, hacer un refinanciamiento convencional para eliminar esa cantidad. Hay que darle un ejemplo. Si usted compró su casa a $605,000 en el año 2020 y puso el 4% de enganche, muy probablemente ya pagó $16,000 de Private Mortgage Insurance, que viene siendo seguro hipotecario privado. Si eliminamos esas cantidades, puede ser que ahorre mensualmente alrededor de $409, dependiendo la cantidad que compró su casa y dependiendo qué cantidad dio de enganche. En el año 2020, anualmente se puede estar ahorrando $4,900 dólares o en cinco años, casi $25,000 se pueden estar ahorrando. Eso quiere decir que pueden tomar una vacación. Por favor, si tienen alguna pregunta de PMI, seguro hipotecario privado, comuníquese conmigo. Mi número de teléfono es área 562-254-5555 y mi número de teléfono es 877-MARINA-L. Yo soy Marina Ramírez Lomelí, hablando su idioma, y estoy aquí para servir.